La cara de felicidad de Lucho no tiene precio, es que miren esa sonrisa, me gustaría saber lo que estaba pensando en ese momento, algo así como Girda, es verdad, estoy en Liverpool mi hermano, mi muchacho llegó fue en jet privado y lo está esperando cipote camioneta Y no faltaba más, es que llegó fue una estrella, de ahí arrancaron derechito para la sede deportiva AXA Training Center, abajo en inglés Donde lo está esperando el Jürgen, que salió con una venisquique, hello, good morning, hablándole en inglés a Lucho Pero él no se quedó atrás, para sorprenderlo, le habló NYU En la rueda de prensa, el Jürgen dijo a una venisquique que Lucho era un fichaje muy importante y que ayudará en el presente y el futuro del club Lo contratamos porque nos gusta todo de él, obvio, en inglés El Jürgen aseguró que sigue a Lucho hace rato, y no solo por los dos partidos que jugaron en Champions Bueno, ahora sí, a entrenarse dijo y estar listos para el debut, si sean las cosas podremos verlo debutar este domingo contra el Cardiff Lo bacano es que el 16 de febrero juegan contra el Inter por Champions, el 27 contra Chelsea y el 20 de marzo contra el Manchester United Yerda viejo Lucho, contra el bicho, contra el bicho Ahora sí es verdad que vamos a ver Premier en forma, porque tenemos un representante en uno de los mejores equipos del mundo Agárrate Guardiola, agárrate porque llegó fue el Guajiro ¡Suscríbete al canal!